Pero hablando de Tania, ya que la invocamos, ¿verdad? Tú sabes que esas declaraciones han revolucionado las redes sociales. Porque siendo coach motivacional, todavía vamos jueves, esto fue algo, una publicación de lunes, jueves, igual que lo que pasó la semana pasada con los soberanos y todavía lo estamos mencionando, así mismo está con Tania. Y es que los famosos también se han unido a este hilo de la historia y han querido dar su opinión con respecto a esas declaraciones. Y una que también habló acerca de lo de Tania y dijo, si yo tengo que mantener a un hombre que a mí me gusta, yo lo hago. Bueno, pero ella tiene la posición económica también para hacerlo. Estamos hablando de Celina Storidio, que dio su opinión acerca de lo que estuvo comentando en el video publicado la señorita Tania. Pero dentro de las declaraciones que más llamaron la atención, ella dijo que lo podría mantener, pero ella dijo palabras claves. Una de ellas es, si algún día me toca y se ven las circunstancias y si yo lo quiero, ella dijo varias palabras que si lo sacamos a relucir hay que tomarlo con pinzas, porque tampoco la cosa es así como a veces los titulares la mencionan. Pero en este caso, la actriz y próximamente productora, que así lo informó también a través de sus redes sociales, Las Mujeres al Poder, una producción totalmente de mujeres, la señora, y precisamente por todo lo que está sucediendo con Tania y los comentarios, ella a través de sus redes sociales dijo que la mujer cuando tiene dinero y le gusta su macho, no le importa, no le importa mantener a quien tenga que mantener, siempre sabiendo que no es aprovechándose. Esa es otra de las palabras que ella mencionó, que hay que tomar la compisa. Siempre y cuando usted sepa que no se está aprovechando. Ahí está el detalle de que muchos piensan, mientras usted no sepa que se está aprovechando, usted no sabe, porque hay muchos que le pintan villas y castillos, son los hombres perfectos, mientras usted le está dando y usted toda bobita creyéndole las palabras y son los más malos en la gran mayoría. No voy a decir todos, porque no se pueden englobar a todo el mundo, pero sí hay más casos comunes de personas que no porque yo le creo, no porque yo no he visto absolutamente nada, yo no he visto señales y todo el mundo diciéndole, mire, que está pasando esto, que está pasando... Y usted haciéndose de la vista gorda, así que cuidado también, que no todo el mundo se merece que usted haga ese mantenimiento. Y estoy hablando de los dos casos, tanto mujeres como hombres, ¿eh? Pero mira, también ella dijo, parte de lo que publicó en este video, aparte de sabiendo que no se está aprovechando de mí, ella dice que no tiene problemas con mantener a su marido, pero también ella dice que si yo tengo esto y que más adelante pueda que a mí me toque, o sea, ella dice que no es su caso, porque en muchas ocasiones la han cuestionado a través de las redes sociales sobre qué ella mantiene a su pareja, ella dice que no, él tiene su empresa, tiene dos carreras, aprovechando la situación, tiene dos carreras, tiene su empresa y que cada quien tiene lo suyo, entonces, pero ella no tiene problemas, ella no tiene problemas de mantener a su macho, pero sabiendo que así mismo como ella lo está haciendo en ese momento, le puede tocar, puede ser totalmente lo contrario, o sea, no es que es tan bonito de que yo me voy a conseguir un hombre rico que mantenga toda la vida y yo de bonita. Por su linda cara, no mi amor. La vida no es... Que eso es lo que nosotras siempre criticamos, que actualmente, y es molesto porque engloba a todas sin estar todas. Actualmente, tú sabes que también está de moda el no tener pareja, que eso es otra, que no, no somos pareja, somos amigos y ya. Pero, sí, 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 eso es otro que está muy de moda, pero también la parte de que hay muchas mujeres que se llenan la boca delante de la gente diciendo no, porque yo necesito un hombre rico que a mí me mantenga. Ajá, por su linda cara, usted no puede trabajar, usted no tiene a las dos manos. Porque por esas declaraciones, por esas opiniones que emiten cierto grupito, engloban a todas las mujeres, y créanme que no todas son así. Hay muchas que se levantan bastante temprano a sudar la gota gorda, a trabajar para ganarse lo suyo, para no ser dependiente de absolutamente nadie, ni hombre, ni familia, ni absolutamente nadie. Y esto es lo lamentable de la situación, que por muchas mujeres hablar así, ahí engloban a todas. Pero también hay que decirlo, todo depende de la situación. Porque, por ejemplo, si usted está casada, oye, estoy hablando ahora en el caso de lo que dijo Célinez, si usted está casada, y si ambos han trabajado, ambos se han hecho cargo de una casa, de todo lo que tenga que ver con la familia, con los gastos y demás, y llega la situación, porque puede suceder, de que en la empresa de su esposo lo despidan, por el que oye razón, o simplemente porque hacen limpias cada cierto tiempo en las empresas, y que usted, si está en la posición de poder sustentar, mientras busque el trabajo, ahí sí, señores, ahí sí podremos decir, bueno, estamos aquí para complementarnos, estamos aquí para ayudarnos, y no te puedo dejar en ese momento, porque tú te tienes que poner en la situación de que posiblemente esa persona hubiese sido tú, y si a ti te cancelan, el hombre tiene que hacerse todo. Pero, no es que se vaya a sentir el cómodo que no vaya a buscar su trabajo. Usted, yo lo voy a ayudar mientras usted lo busca, pero yo quiero ver el motivo de que usted esté tratando de resolver, que usted esté tratando de buscar un trabajo, ¿verdad? Es que, hay que repetirlo, o sea, todo hay que ponerlo en una balanza, y como dijo la misma Selena Storibio, tanto a los hombres como a las mujeres, es importante enfocarse en lograr estar bien, tanto física, mental, espiritual y económicamente, que usted se sienta, ¿verdad?, que está en un buen momento de su vida, y así podrá tomar la decisión que usted cree que más le convenga. Entonces, cuando usted esté preparado, y como dice ella, déjese de estar buscando la pareja perfecta, que no existe. Existe el complemento. Cada quien va a aportar algo diferente a la relación, así usted se va a compenetrar. Y entonces, es el tipo de balanza que estamos hablando. O sea, que no sea de una manera muy diferente, por supuesto. Y así, básicamente, Tania fue que lo dijo, aunque se le fue en algunas palabras por ahí, pero todo en la vida es una balanza. Tú, exacto. Todo, todo en la vida es una balanza. Esa es la palabra clara de esta situación. Hay que buscar el equilibrio, señores, por favor, no se me vayan de un lado, que después hay problemas. La equidad también, hay que buscarla. Mire, señores, de verdad, tuvo buenas intenciones, pero el resultado final... Tú sabes que vi muchos comentarios, y te lo puedo decir porque sí lo he escuchado, dijo Luisín que de ese consejo lo dan muchas madres y no es un secreto. Lo que yo estuve diciendo... Eso no es un secreto. Lo que yo estuve diciendo... Que muchas... Le dicen, busca a tu nombre. La madre, las tías, las amigas también, que dicen, no, yo no... ¿Por qué yo me voy a buscar una persona arrancada? Yo tengo que buscarme una persona que a mí me sume y que me tenga como una reina, porque eso es lo que yo me merezco. Ajá, pero usted también se merece que trabaje, pero es algo que lamentablemente lo han inculcado desde la parte donde inicia todo, desde la casa. Hay muchas madres, le dan esto como consejo, muchas tías también le dan mucho como consejo tanto a mujeres como hombres también, porque hemos visto los casos de hombres donde a eso es lo que le enseñan, lo que le dicen, mira, tú no te puedes buscar una persona de baja categoría, tienes que buscar a alguien que te complemente o que tenga mejor que tú, que te mantenga también, porque tú mereces ser mantenido. Nadie merece ser mantenido. Todos tienen que trabajar y aprender que si usted tiene dos trapos, usted lo tiene con el sacrificio que usted bastante trabajó para conseguirlo, porque si no, no va a valorar absolutamente nada en esta vida. Si usted no sabe el valor de las cosas, ¿cómo va a entender lo que le costó conseguirlo? Entonces, por favor, vamos a tener esto en cuenta. Gracias.